Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar, porque tu amor volvió hacia mí, puedo soñar. Muchacha pájaro, mi cielo azul, no te separe ya de mí, como la luna quita al mar, al mar, al mar. Así tus ojos roban el color, de las violetas cuando están en flor, y perfuman mi corazón. Has vuelto a mí, lo mismo que ayer, otra vez a caminar en el atardecer, y tomada de mi mano, hablándome de amor. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar, oigo campanas cuando te siento feliz, tu pelo al viento y tu tierna voz, le dan a todo su color. Como la arena sabe reflejar al sol, tu cuerpo al mío sabe completarlo, pequeña piel no te vuelvas a ir, porque sin vos no sé vivir. Has vuelto a vivir, lo mismo que ayer, otra vez a caminar en el atardecer, y tomada de mi mano, hablándome de amor. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar, porque tu amor volvió hacia mí, puedo soñar. Muchacha pájaro, mi cielo azul, no te separes ya de mí, como la luna quita al mar, al mar, al mar. Así tus ojos roban el color, de las violetas cuando están en flor, y perfuman mi corazón. Has vuelto a mí, lo mismo que ayer, otra vez a caminar en el atardecer, y tomada de mi mano, hablándome de amor. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar, porque tu amor volvió hacia mí, puedo soñar.